...67 con séptima y volvemos por supuesto nuevamente con los videos exclusivos que Noticias RCN tiene del registro de esta de carro bomba que se presentó hoy en Bogotá, Felipe. Son cuatro videos de cámaras de seguridad, son diferentes ángulos, diferentes visuales que tenemos nosotros. Había poco tránsito en ese momento, a las 5 y 37 minutos de la mañana y ahí vemos las cuatro cámaras de seguridad. Aquí se produce la explosión y destrucción en los cuatro videos, observan escombros en las cuatro cámaras de seguridad. Así Felipe, son cuatro cámaras instaladas en diferentes puntos muy cercanos a donde ocurrió esta explosión. Describimos nuevamente la primera cámara que ustedes tienen en la parte superior izquierda, es el de un edificio ubicado ahí frente, cerca de la carrera séptima. Vemos los momentos que tienen dos porteros en el instante en que suena este carro bomba. Aquí está este primer video, atención a la parte superior de sus pantallas donde se registra ese fogonazo. Se alcanza a percibir mucho de lo que fue a esa hora de la mañana, esa fuerte explosión y eso es lo que viene por supuesto después de ella. La caída de los vidrios, la forma en que salen esos dos porteros, averiguar exactamente qué fue lo que sucedió. Porque obviamente a esa hora de la mañana, una ciudad tranquila, no se esperaban encontrarse con semejante explosión. Lo reiteramos, una explosión de cerca de 50 kilos de ANFO instalados en un carro SWIFT aquí en la carrera séptima de Bogotá. Nuevamente las cuatro cámaras registrando el momento exacto de esta explosión. Ahí se ve cuando entra bastante polvo, una nube de polvo cubre entonces la recepción de este edificio en la cámara izquierda superior. Y pues se ve en los otros, en la parte inferior izquierda, vamos a ver exactamente el video de la parte inferior izquierda. Que es este, el tercer video. Pasa el vehículo que nos genera sospechas. Y unos ocho o siete segundos después, pasa la buceta en sentido norte-sur. Este video es la prueba que en este momento tienen las autoridades sobre este atentado que hoy conmociona a Bogotá y al país. Precisamente en el edificio donde funcionan las instalaciones de Caracol también está la agencia de noticias EFE. Un consulado de Ecuador y también están las oficinas del expresidente César Gaviria Trujillo. Hay que recordar también en estos videos. Miren cómo queda, miren cómo queda exactamente este punto antes de la explosión. Así estaba a las cinco y treinta y siete de la mañana este punto. Como lo hemos reiterado, vidrios, escombros caen. Y nuevamente les presentamos ya el orden del video para que ustedes conozcan exactamente lo que sucede. Y ahí se produce la explosión y empiezan a caer grandes partes de esta edificación. Son videos en exclusiva de Noticias RCN, cuatro ángulos, cuatro cámaras diferentes. Son las primeras imágenes del momento de la explosión. Lógicamente no conocíamos estas imágenes sino hasta este momento que las tenemos. Y pues vemos lo impresionante de este carro bomba que fue hoy. Lo impresionante que es, Felipe, que el portero intenta salir para conocer qué fue lo que está sucediendo. Pero siguen, continúan cayendo los vidrios, cosa que le... Se devuelve y ingresa nuevamente. Tiene que devolverse porque siguen cayendo. Y lo vemos en la cámara cómo siguen cayendo los vidrios. Quiso salir a averiguar exactamente qué era lo que sucedía. Pero mira, le tocó devolverse por la cantidad impresionante de vidrios que salía. Y ahí se veía cuando volvía a salir nuevamente, cuando ya se detenían... Se detenía la caída de partículas y partes además bastante grandes de vidrios, de perfilería, de la fachada, de esta edificación. Él ingresó nuevamente a resguardarse en esta cámara, la cuarta, la inferior derecha que ustedes pueden ver. En la superior izquierda ustedes ven al celador. Y ahí ven en la cuarta cámara, en la inferior derecha, el edificio, el celador del portero del edificio cuando sale. Y pues queda impotente, lógicamente. Le cuento con Felipe que estas son imágenes exclusivas que tienen noticias RCN. Y básicamente en estas imágenes se van a basar las autoridades para conocer detalles de este acto terrorista ocurrido en Bogotá. Gracias. Gracias. Gracias.